Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio aquí, robaron guanaceví Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro la ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín, Lelicia, José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Te rogalo trenes grandes y máquinas de vapor Fálgame el santo niñito que aprendieron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por las oraciones que su madre le rezaba Tal vez por su buena suerte O más bien no le tocara